Bien, buenas noches, buenas noches con todos. Gracias por acompañarnos en esta cuarta sesión de nuestro ciclo de conferencias que hemos denominado Geografía de Miércoles. Hoy tenemos un tema bastante relevante, importante para todos los que trabajamos con información territorial, ya que se va a abordar un tema de coyuntura que se titula La importancia del uso de la cartografía para el análisis y comunicación del monitoreo de la propagación de la pandemia COVID-19. Este tema va a ser presentado por Tariq y Cristóbal, quienes son parte de un equipo de jóvenes geógrafos emprendedores que están abocados a trabajar en la identificación de formas de representación cartográfica de datos. Ellos están incentivados en mejorar el análisis de estos y sobre todo retomar la importancia como un medio de comunicación sumamente didáctico, algo que nosotros lo conocemos bien. Recordar también que este ciclo de conferencias es organizado por la Comisión de Actualidad Nacional e Internacional del Colegio de Geógrafos del Perú, a quienes agradezco por todo el trabajo que están desarrollando para poder asegurar las presentaciones de todos los últimos miércoles de cada mes. Quisiera también invitarlos a seguir las actividades que desarrollamos desde el Colegio de Geógrafos, seguirnos a través de nuestras redes, todos nuestros eventos se transmiten por el Facebook, todas nuestras actividades están disponibles en nuestra página de Facebook, así que ustedes pueden seguirnos o acompañarnos a través de esta red. También invitarlos a que puedan seguir nuestras videoconferencias principalmente que se encuentran en el canal, en nuestro canal de YouTube, donde, como ya mencioné, se encuentran todos los videos de las conferencias que estamos organizando, que por cierto, se están haciendo mucho más intensas y ya tenemos entre tres y cuatro conferencias al mes, lo cual para el Consejo Directivo es bastante gratificante. También comentarles que en esta semana estamos desarrollando, en estas semanas estamos desarrollando nuestro curso de QGIS aplicado al geoprocesamiento de datos, de datos espaciales, y también comentarles que la Comisión de Geografía y Ciudades se encuentra desarrollando un ciclo de conversatorios que se ha titulado Introducción a los Estudios de la Ciudad, los cuales también han tenido muchísima acogida, han empezado el día lunes, martes, y la siguiente semana van a continuar. La información la van a encontrar en la página del Facebook y los videos también en nuestro canal de YouTube, como ya lo mencioné. También aprovecho para comunicar a los participantes que desde hace unas semanas el Consejo Directivo ha tomado la decisión de brindar constancias de participación a todos los asistentes que lo soliciten. Estas constancias, reitero, se van a entregar a solicitud de los participantes, considerando que tiene un costo mínimo que básicamente sirve para cubrir gastos administrativos de parte de nuestra institución. Finalmente, quisiera mencionar que desde el Consejo Directivo del Colegio de Geógrafos reafirmamos el compromiso que tenemos en la difusión de todo el trabajo que desarrollan nuestros colegas geógrafos. Sabemos que es un trabajo al cual se le dedica mucho tiempo y esfuerzo, y por tanto, parte de nuestro esfuerzo se ha concentrado en difundir el trabajo que realizamos. Así que, también quisiera extender la invitación a todos los colegas que están desarrollando alguna actividad y que consideran que podemos difundirla a través de cualquiera de nuestros espacios, se comuniquen con nosotros, ya que tenemos todos nuestros canales de comunicación abiertos para los geógrafos en general. Con eso quisiera dar pase a John Beragún, quien está a cargo de esta sesión. John, por favor, continúas. Gilber, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gilber Medina es el actual decano del Colegio de Geógrafos del Perú. Desde el inicio de su gestión hemos estado bastante abocados en darle vida institucional al Colegio de Geógrafos del Perú, y en ese propósito, esta comisión que estoy encargado de presidir, la Comisión de Geografía y Actualidad Nacional e Internacional, ha impulsado un conjunto de actividades, tres para ser muy puntuales, con objetivos, digamos, claramente establecidos dentro de los avances que tiene contemplado el Colegio de Geógrafos del Perú. Una de esas actividades es justamente este ciclo de conversatorios, un hombre bastante motivador, bastante diferente, ¿no? Geografía de Miércoles surgió como iniciativa hace poco más de media década, también por nosotros, cuando integramos el Consejo Directivo del Colegio de Geógrafos del año 2014, hace poco más de media década, y hemos decidido reimpulsarlo con la finalidad de generar un espacio de discusión. Si bien es cierto, la coyuntura nos obliga a innovar también, creemos que este medio es el espacio también adecuado como para articular con colegas de otras latitudes. Y quiero aprovechar justamente este momento a un par de colegas que nos acompañan desde la República de Chile, que por cierto también invitaron al Colegio de Geógrafos del Perú, y esta mañana realizaron un evento en el cual estuvo en nuestra representación el colega Juan Vélez, quien va a ser las veces de moderador de este evento. Ese primer objetivo es justamente el ciclo de conversatorios Geografía de Miércoles. Hoy vamos a abordar un tema de vital actualidad, pero articulado exclusivamente a cómo la cartografía sirve para realizar el análisis y un monitoreo apropiado respecto a la propagación de esta pandemia. Detalles sobre este tema lo va a realizar Juan Vélez y los ponentes, por supuesto. Un segundo objetivo de la comisión está vinculado a formular una primera iniciativa, digamos un poco más consolidada, respecto a la propuesta del ejercicio profesional del geógrafo. Ya tenemos ciertos avances en la materia y estoy seguro que en lo sucesivo se va a socializar no solamente con los integrantes del Colegio de Geógrafos, sino con todos los geógrafos de profesión e incluso de vocación. Y bueno, van a tener más noticias al respecto en adelante. Y un tercer objetivo, para el cual, digamos, desde ya los invito, es la publicación del quinto número del boletín del Colegio de Geógrafos del Perú. Bueno, la quinta edición se publica en diciembre de este año y la convocatoria para presentar artículos ya está abierta desde julio y finaliza el 30 de septiembre. O sea, tenemos un poquito más de un mes. Un mes y cuatro días aproximadamente. Y bueno, son plazos improrrogables porque hay todo un proceso de evaluación de pares ciegos, ya todo está, digamos, en el cronograma establecido con claridad. Y nada, los invito a presentar artículos a todos los colegas e incluso personas que pueden no haber estudiado geografía, pero creen que sus aportes pueden contribuir de manera importante a esta carrera. Y bueno, solamente invitarlos para esa labor. Y quiero presentar ahora sí a Juan Véliz. Juan Véliz Flores es también geógrafo de la Universidad de San Marcos, integrante de la Comisión de Geografía y Actualidad Nacional e Internacional. Y es el responsable de moderar esta sesión, este ciclo de conferencias. Entonces, Juan, te cedo la palabra, por favor, para que conduzcas este evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. ¿Me pueden escuchar ahí? Sí, ¿verdad? Perfecto. Ya, muy bien. Muy buenas noches a todos. Gracias, John, por el pase. Bien, la noche de hoy día vamos a llevar a cabo la reunión que tenemos todos los últimos miércoles de cada mes, buscando que los compañeros de la comunidad geográfica, tanto nacional como internacional, se provean de conocimiento, intercambio de información, en busca de tener una formación continua, estar actualizado, ¿no? Hoy me toca moderar una reunión bastante importante sobre la cartografía, ¿no? La importancia y el uso de la cartografía para el análisis y comunicación del monitoreo de la propagación de la pandemia del COVID-19. Bien, me permito hacer una pequeña reflexión antes de darle pase a nuestros ilustres invitados. Y es sobre la naturaleza que tiene la ciencia geográfica, que en su dinámica, en su desarrollo, busca hacer perspectiva, busca explicar, modelar escenarios a futuros, para que, en su momento, los responsables de las tomas de decisiones puedan implementar medidas preventivas, medidas que ayuden al desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, el tema de hoy permite eso, ¿no? Si la geografía, siendo una ciencia, le tomamos el análisis, en qué parte se vuelve proyectiva, en qué parte comenzamos a hacer hipótesis, suposiciones lógicas, este es un punto muy importante, la cartografía, porque la cartografía nos permite un mapeo de lo que hay, ¿no? Un mapeo, una administración de una data bastante importante, que nos ayuda a poder tomar decisiones. La cartografía, en sí, nos ayuda demasiado en hacer hipótesis. Las hipótesis, dentro del campo científico, le da ese dinamismo, le da esa perspectiva a futuro. Y la reunión del día de hoy me parece bastante pertinente para esos objetivos. Los encargados de hacer la reunión, llevar a cabo la exposición de aproximadamente una hora, son los compañeros Cristóbal, Seobane y Tarix Tavera. Presento al primer compañero. Cristóbal es bachiller de la Especialidad de Geografía y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia en investigación académica, procesamiento y levantamiento de GPS, cartografía temática y aplicaciones cartográficas web. Capacñán, miembro del grupo de investigación Bosques y Reforestación. Tiene interés en el análisis territorial, cambio climático, gestión de riesgos, servicios ecosistémicos, sostenibilidad, maneja herramientas de análisis espacial mediante sistema de información geográfica, teledetección, uso de suelos y levantamientos fotogramétricos. El siguiente compañero es Tarix Tavera Medina, bachiller de la Especialidad de Geografía y Medio Ambiente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una tendencia en la investigación de procesos de ocupación en el suroriente del territorio peruano, en diferentes aspectos, territoriales, galardonado con la beca de apoyo económico, para el desarrollo de la investigación, presentación de ponencias en eventos nacionales e internacionales, coloquios, etc., y actualmente colabora con el convenio del proyecto del PNUC, la actualización de la cartografía básica del proceso de zonificación forestal del departamento de Ucayali. Así como podrán notar toda esta experiencia, todo este conocimiento, esta noche va a ser vertida hacia los participantes, tanto en la plataforma Zoom como en el Facebook. Bien, entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida gratamente a los compañeros Cristóbal y Tarix. Entonces le cedo la palabra al compañero Cristóbal. Buenas noches, Cristóbal, y un gusto tenerte acá en la reunión del día de hoy. Buenas noches, de hecho, muchas gracias por la presentación. Sin más que decir, bueno, vamos a empezar. Antes que nada, bueno, ya nos presentaste excelentemente, pero de hecho, Espacio de Análisis, que es el grupo que conformamos, está conformado por dos personas más, con la cual hemos hecho todo este trabajo. Entonces, no sería justo no mencionarlo, son Daniel Montes, que se presenten, y María del Carmen Escobedo, que no ha podido ser presente hoy día. Y a la par mencionar que este es un trabajo que hemos venido desarrollando por nuestra parte, pero también colaborativamente con la Sociedad Geográfica de Lima, en cierta parte, y también en otra con Ojo Público, portal de periodismo web. En ese motivo, bueno, nosotros como Espacio de Análisis somos un emprendimiento que surgió hace como un año, pensando en desarrollar temas de cartografía, como una consultora, pero ya entrando en este año y con el tema de la pandemia, nos dimos cuenta de que en realidad había una carencia bastante importante de cartografía, y un análisis espacial para el seguimiento de la pandemia, ¿no? Entonces, viendo un poco lo que se estaba produciendo a nivel nacional, que era muy básico, decidimos abordar el tema, no desde una perspectiva como una consultora, sino como un grupo más de investigación, abocado justamente a la cartografía. Bueno, ahora voy al grano ya, a la presentación misma, que es justamente la importancia del uso de la cartografía para el análisis y comunicación del monitoreo de la propagación de la pandemia del COVID. Y antes que nada, quiero conversar un poco con ustedes respecto a la cartografía en sí, ¿no? Como una herramienta para la comunicación. ¿Por qué? Porque justamente nos permite evidenciar de manera gráfica diferentes cosas, como son los problemas territoriales, ¿no? A diferentes escalas de análisis, no solo espaciales, sino también temporales. Y por otra parte también identificar los miles de elementos territoriales a manera de capas muchas veces interoperables, ¿no? Lo cual también permite justamente un análisis de procesos, flujos, dinámicas, como ha sido justamente, por ejemplo, la vulnerabilidad o la expansión de fenómenos como el virus del COVID. Pero justamente todo esto, y lo más importante de la cartografía, como herramienta para la comunicación, es que permite la síntesis de mucha cantidad de data. Una enorme cantidad de data que de otra manera sería muy difícil lectura para un usuario, por decirlo como uno. Como que la cartografía tiene un alimento de diseño que toma mucho de la semiótica, ¿no? El uso de los colores, las formas, que permite la comunicación y permite justamente esta idea de sintetizar grandes cantidades de data hacia un usuario que probablemente no está acostumbrado a verla, ¿no? Como son cosas, a diferencia de nosotros los geógrafos, ¿no? Entonces, justamente quiero empezar un poco como demostrando lo que probablemente acá los geógrafos conocen, ¿no? Que es el mapa de Johns Hopkins de University, que de hecho va actualizando en tiempo real los datos de casos de COVID, pero a una escala global que es muy buena a un nivel referencial, ¿no? Pero deja mucho que decir para un análisis más local de las dinámicas justamente del COVID. Justamente esto, esa problemática se ha replicado en la oferta cartográfica, en parte por los medios de comunicación, en parte por las mismas organizaciones estatales como el MINSA, ¿no? En la cual realmente la cartografía ha sido relegada a un segundo plano, en la cual es más como una imagen a una escala demasiado gruesa que es como para hacerse una idea justamente muy gruesa de lo que realmente está sucediendo sobre el territorio en torno al virus, ¿no? Muchas veces es una escala regional, ¿no? Es una geografía por lo general muy estática y que no permite un nivel de análisis adecuado por el usuario, ¿no? Incluso muchas veces hay errores como en este mapa de acá de las pruebas en las estaciones de la línea metropolitana, donde los puntos tomados ni siquiera cuentan con una representación espacial correcta, ¿no? Entonces, hemos identificado justamente esta falencia tanto en la función comunicativa como en las múltiples aristas que pueden abordarse de la geografía y pueden ser de interés para un público en general, ¿no? Que desea conocer un poco más el contexto de su país y de su territorio, quizás de la provincia de la que provienen, ¿no? O de un entorno como que no estrictamente limeño muchas veces que es donde se produce la mayor cantidad de data, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos decidido, bueno, y esto por un lado, ¿no? Y para no verlo todo negativo, ¿no? De hecho que, por ejemplo, en México han habido esfuerzos muy buenos, este, proyectos, de hecho, como este del ICOVID-19 desarrollado por el UNAM, por el Instituto de Geografía de la UNAM, la cual es un mapa online, ¿no? Con datos de la pandemia que se van actualizando, pero a la vez una gran variedad de capas espaciales interoperables desde la geografía de la salud o la vulnerabilidad municipal, metropolitano, ¿no? Y datos básicos que le permite realmente al usuario analizar su realidad independientemente de dónde se encuentra en México ni de lo que quiera analizar, ¿no? De hecho, la cantidad de capas es impresionante, sobre todo para el tema de salud, es algo que nos lleva mucho avance, ¿no? Tienes datos desde porcentaje de población, por ejemplo, asmática, diferentes patologías, etc. Y toda esta data, aparte de ser interoperable entre sí, se puede descargar en formato Sheffield o en formato Excel, ¿no? Está abierta para cualquiera que le quiera dar un uso, quizás no siempre informativo, sino ya más para la toma de decisiones, ¿no? Esto por un lado, y por otro también está el portal que desarrolló Corea del Sur, que tuvo mucha eficacia. Lamentablemente, desde el Perú no se puede entrar porque por una cuestión del GPS, de la computadora y del IP, no te permite entrar al mismo servidor. Pero, básicamente, es un observador web que te muestra con mucho detalle, ¿no? Los casos de COVID a una escala de manzana e incluso aspectos básicos para la defensa de la misma población, ¿no? Como la existencia de mascarillas en boticas, ¿no? Cosas de ese tipo. Entre otras variables, realmente no he podido jugar porque, como les menciono, el acceso es limitado. Bueno, entonces, como espacio de análisis, justamente, nuestra propuesta es la comunicación efectiva de la realidad territorial nacional en torno al COVID-19, mediante la difusión de redes sociales, porque es el campo al que tenemos más acceso y más ligada, ¿no? De cartografía y diseño propio, sustentada en una metodología de análisis espacial y SIC de data libre de acceso. Con la idea, en un principio, de resaltar desigualdades socioespaciales en torno a vulnerabilidad al virus, pero también en la identificación y análisis de estos focos vulnerables. Y, más adelante, en torno a la propagación de la pandemia por casos, y, bueno, ya nuestro último trabajo ha sido un poco de la mano de ojo público con la data que ellos habían trabajado del CINADEF para, en torno a los fallecidos. Sí, bueno, continuemos. Como les mencionaba, nuestra primera producción en este contexto de COVID ha sido en torno a la vulnerabilidad. Hemos hecho un trabajo a nivel de manzanas y a diferentes escalas en la ciudad de Lima. Haciendo una selección de tres variables para definir la vulnerabilidad a partir del censo del 2007, ¿no? Asignándoles valores correspondientes de acuerdo a un valor aritmético. Estas variables, en un principio, fueron población mayor de edad, densidad poblacional, y, bueno, la tercera que ha sido el tema del diseñamiento, ¿no? El acceso a una república de agua potable. Y, bueno, justamente el resultado fue un mapa de esas características para toda Lima metropolitana, con diferentes focos. Pero, evidentemente, esta escala de análisis no es ideal. Entonces, lo hemos desagregado un poco en los diferentes distritos o sectores de la ciudad. y más adelante también ya a un nivel justamente distrital, considerando otras variables como lo son los adultos mayores, el nivel educativo y la población que carece de seguro de salud, ¿no? Un poco como para recetar la importancia de la escala, ¿no? Para un correcto análisis de las cosas, ¿no? Y, bueno, el siguiente, lo que hemos trabajado después ha sido, siendo un poco el tema de vulnerabilidad, pero ya a una escala departamental, debido a que, justamente, la cartografía depende íntegramente de la data a la que uno tiene acceso, ¿no? Para Lima, por ejemplo, la data se la encontramos a un nivel de manzanas, pero ya para Loreto, realmente la data se encontraba a un nivel de centros poblados, lo cual realmente dificulta, ¿no? Y limita el análisis a una escala tan fina, pero permite otro tipo de análisis y la identificación de focos vulnerables más amplios, ¿no? En este caso, las variables a considerar fueron las distancias, si no me equivoco, las lenguas originarias y la educación de las personas, y se cruzó un poco el mapa con ya los casos de COVID que se empezaron a soltar por esas épocas, que esto es de, si no me equivoco, esto es de mayo, y identificamos justamente la región del Latem del Marañón como una de las más vulnerables en Iquitos por la gran presencia justamente de comunidades nativas y la carencia justamente de centros de salud, entre otras cosas, lo cual, de hecho, que sí corresponde en gran medida con lo que ha ocurrido a fin de cuentas en Loreto, ¿no? Bueno, sigamos. Este fue otro mapa que hicimos en torno a las brechas de la educación remota, ¿no? En torno al acceso limitado a la tecnología, por ejemplo, los hogares sin internet y computadora, y, bueno, el volumen poblacional demográfico de niños y adolescentes, ¿no? Entonces, y justamente a partir de eso también tratamos de hacer un análisis de por qué la Amazonía es uno de los principales focos epidemiológicos en nuestro país y llegamos a un poco a las siguientes conclusiones, que es, de hecho, por ejemplo, la extensión entre reglas aproximada es comunal, como todos ustedes ya saben, lo que genera muchas brechas de accesibilidad a aspectos tan básicos como quizás las pruebas o el oxígeno, ¿no? Entre otras cosas, también, que el 40% de los otros poblados se encuentran expuestos a una alta vulnerabilidad según nuestros datos, y del 40% de los otros poblados no tienen televisor de color ni ningún otro dispositivo tecnológico que les permita realmente acceder a las clases, por ejemplo, de Aprendo en Casa, ¿no? Y este dato, por ejemplo, que es realmente preocupante en la Amazonía, que es como el 1% de los hogares, del, tan solo el 1% de los hogares, el 78% más vulnerable del total de centros poblados tienen acceso a internet y a un dispositivo tecnológico, lo que habla de brechas descomunales a comparación de ciudades en la costa, ¿no? Como Lima o, o, bueno, ciudades más grandes como Arequipa. Sí. Bueno, seguidamente, y bueno, esta es ya la segunda parte de acá, a partir de ese punto, dejamos el tema ya de la vulnerabilidad y nos advocamos más al tema de la propagación del mismo COVID-19 al número de casos, este, buscando desarrollar, gracias, y bueno, y gracias de hecho a la sociedad geográfica que nos asesoró en temas de diseño y representación de la data, hemos llegado a una serie de mapas y conclusiones que, bueno, mi compañero Tariq les va a presentar a continuación. Está en silencio. Muchas gracias, Cristóbal, por la presentación sobre, más que todo, cómo ha ido avanzando el uso de los datos, porque eso es lo que ha podido generar la cartografía, datos que han venido generándose decisiones políticas que ha permitido también a su vez poder actuar de manera preventiva en algunas situaciones para atacar a la pandemia y en otras situaciones visibilizar los errores que se han tomado al momento de tratar de prevenir, porque algo que nos ha dejado como enseñanza esta pandemia es que no existían protocolos para un peligro de esta magnitud, que es un peligro biológico y que en cierta manera tenemos obligado a que todos nos, este, debamos a tener que saber algo más que no esté dentro de nuestro manejo cotidiano. Yo tenía una formación como geógrafo, pero muy poco he visto temas sobre epidemiología, entonces esto obligó como tener que comprender el territorio ante un peligro como tal, un peligro que como está dentro del discurso de nuestro presidente un peligro invisible, pero que a su vez ha obligado a replantear esa generalidad que decía que el virus no atacaba, era un virus democrático, cosa que ante nuestro territorio que es súper complejo, esa hipótesis ha sido totalmente rebatida, y de hecho es un poco lo que quiero presentarles en este slide, que es qué elementos geográficos exentrópicos pudieron influenciar en dinamizar esta expansión de la pandemia, y obviamente como le digo, en cierta manera el territorio lo frenó, pero eso era con datos del 4 de junio, y de hecho sí oí ahorita en mi corta formación como geógrafo replanteándome hasta qué punto el virus no va a llegar a las zonas más desarticuladas, si bien el virus ya por el mismo o el mismo desplazamiento de las personas que obviamente estén contagiados o no, o sean asintomáticos, esta desarticulación llega a ser condicionada a una necesidad económica, nuestro Estado no ha tenido la capacidad de poder implementar un bono universal, por ende las personas tienen que movilizarse, desplazarse para poder satisfacer sus necesidades básicas, entonces eso sí siendo un cuestionamiento hasta qué punto la red subvial de la cuenca amazónica fue un aliado o un enemigo en forma de un cerco perimétrico, si bien se ha podido evidenciar mediante los datos revelados por el INSA y que los aguajunas han sido uno de los pueblos indígenas más afectados, es que no hemos llegado a los 21.000 indígenas infectados por el COVID, hasta qué punto los pueblos indígenas que reciben próximo a las zonas de población indígena en aislamiento voluntario no será afectado por el virus o hasta qué punto realmente la necesidad de las economías informales van a llegar a que esta necesidad de una reactivar o más que reactivar de regenerar más ingresos que puedan costear lo que se ha perdido genere que llegue este vector a zonas que realmente vive en un estado de vulnerabilidad prácticamente eterno porque ya sea porque su sistema inmunológico no es capaz ni siquiera poder sobreponer una gripe porque vive en aislamiento voluntario entonces esas situaciones en que vive nuestro país que es parte de una geografía compleja también es en cierta manera dinamizada por los ejes económicos por un lado el eje económico nacional que es la panamericana que se ve en este mapa del 4 de junio con total de casos que toda la zona del norte de los valles costeros y la zona de Piura está totalmente con una tasa bastante alarmante entre 80 a 155 habitantes por 10.000 habitantes y en el caso de los Irsas Puerto Manonado ya se encontraba en esa situación ya en una situación alarmante por ser ya una gran ciudad y por ser el núcleo dinamizador de la economía minera y por su parte en la zona central se vivencia la Merced y la Orolla tener una tasa bastante considerada entre 80 a 155 de nuevo y obviamente ya las principales ciudades de Amazonía como Iquitos y Pucalpa ya están ya en su clímax de contagio entonces si bien en este mapa se ve que Juanjui y Tarapoto tienen una tasa bastante considerada al día de hoy se verá que tiene la tasa de fallecidos una de las más altas a nivel nacional y es porque está súper interconectado entre la zona central de la Merced la Orolla con la zona de Tarapoto y Orimagua zonas súper comerciales entonces este vector de contagio prácticamente desamolda a nuestra forma cotidiana de cómo estas zonas del país viven de esa economía y obviamente como se ha dicho los flujos de la economía tanto informal y legal van a prácticamente ser los determinantes en la propagación del virus si bien al día hay como 655 distritos que no tienen ningún fallecido en casos no tengo ahorita la respuesta pero lo más probable es que el virus sobrepase las barreras geográficas entonces Cristóbal puedes pasar la siguiente diapositiva por favor Cristóbal puedes pasar la siguiente diapositiva por favor si no puedes minimizar y volver a entrar ahí está a ver si ya bueno acá se ve de nuevo a una mejor escala lo que realmente los geógrafos amamos el poder retroceder una más porfa Cristóbal el nivel de macro y ahí pueden ver con una mejor escala el poder apreciar un poco la distribución de los casos diferenciando entornos rurales y grandes ciudades algo que para ese entonces era bastante necesario y que Cristóbal un tema por favor este era bastante importante y que y que la y que y que fue la base de poder hacer el mapa del total de fallecidos acá de nuevo se puede ver que por ejemplo en San Martín ya se encontraba totalmente reportado con casos positivos y que y que por ejemplo Amazonas se veía que que habían distritos que no reportaban casos y que se echa pollas se mantenía como una de las ciudades menos afectadas que de hecho Bagua y las Bagua se dieron a las ciudades a las que se concentra mayor cantidad de casos porque de nuevo su su importancia dentro de esa economía era como su importancia como no comercial y que abastecía ya sea la zona donde los Aguajun reciben o si no también zona de transición hacia hacia Moyobamba y Urimahuas para reabastecer a la a la región de Loreto y obviamente en el eje norteño desde Tumes hasta 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 Chimbote la situación era totalmente dramática por prácticamente uso de la carretera como algo cotidiano dentro de la movilidad o sea ellos utilizaban la carretera panamericana que es una vía principal como forma de de comunicación y movilidad y seguridad cotidiana entonces este y eso era contrastable por ejemplo Guamachuco era una ciudad una gran ciudad que si bien tiene una actividad económica que es la minería no sería tan afectada entonces esta forma en cual las aglomeraciones determinaban este una forma de tratar de detener el contagio porque se tenía comúnmente evitar las aglomeraciones en el territorio se había expresado dentro de las principales ciudades y es así que esta forma de analizar y que era también una forma también de simplificar la cartografía tan compleja recordemos que para nosotros un mapa prácticamente es una carta de presentación que trata de reflejar a cabalidad la realidad pero al tener nosotros más de 1874 distritos implica un reto de cómo cartografiarlos esa inmensidad de datos entonces esta forma de presentar fue la mejor manera y que obviamente seguimos en discusiones de cuál podría ser mejores criterios para poder representar esta pandemia que es tan compleja para nosotros porque hablar de urbano y rural realmente era algo tan irónico porque hasta qué punto uno establece un umbral y por eso que tratamos también de tomar en referencia los datos que el estado ha producido como el INEI que justo el INEI había clasificado unas 88 ciudades y que es algo tomado como referencia en el caso de los estornos rurales seguir viendo cómo poder clasificarlos por favor Cristóbal la siguiente diapositiva creo que se demora en cargar un poco no sé si ya la ves porque ya la cambié ahí está este es un corema que se realizó en base a la producción cartográfica de total de casos al 4 de junio si bien la idea de este corema era de nuevo presentar otra forma de realizar una representación del territorio porque un corema no es un mapa per se este corema realmente generó un buen impacto visual para las personas que seguían la página porque se pudo apreciar que permitía una fácil comprensión en su asociación con el lector es decir el tener los ejes viales tanto transversales como longitudinales y que su distribución de las ciudades era una asociación directa permitía que llegue a cumplir su objetivo que era informar ello lo menciona porque hubo una primera etapa en la cual cuando nosotros presentamos los mapas de los focos vulnerables las personas se aceptó reacción reacia a comprenderlos no por ser una mala producción cartográfica sino por la complejidad que implica comprender símbolos símbolos que nosotros los que los manejamos como algo cotidiano pero nosotros también como tenemos la obligación de también facilitar esa conversión de símbolos y este corema realmente fue contundente porque simplificó dos grandes realidades por un lado la realidad de que somos una economía extractivista y también de economías informales y legales y que mostraba su proximidad hacia los pueblos indígenas amazónicos y con otro contraste que son las ciudades el motor de inyección de la economía peruana prácticamente las ciudades son las no comerciales que pueden convertir el trabajo de las zonas rurales en bienes capitales y es por eso que hasta que cuáles fueron los territorios más vulnerables fueron obviamente los pueblos indígenas amazónicos y que la dependencia económica hacia las grandes ciudades debilitaron el cerco epidemiológico entonces de nuevo la producción la primera etapa de producir los mapas convencionales permitió generar otro tipo de representación que a su vez llevaron a facilitar la comprensión del público porque esa era la finalidad poder facilitar la comprensión de esta pandemia ante un territorio súper complejo siguiente por favor Cristóbal bueno estos fueron los mapas que se presentaron gracias a la producción de data que hizo Ojo Público Ojo Público tuvimos una oportunidad de poder tener un diálogo bastante horizontal con Ojo Público y que Ojo Público tenía en mente presentar los datos del SINAEF ellos no tenían en mente cómo presentarlos o más que en mente no tenían cómo comprender esos datos es decir era tanto el volumen de datos y aún el nivel de distritos que son 1864 distritos y para ellos era súper complejo llegar a tener una explicación prácticamente directa que llega prácticamente una correlación entre necesidades básicas y desfechas o pobreza monetaria con distritos más afectados y es ahí que ellos nos presentaron sus datos y nosotros comenzamos a utilizar bajo la metodología que habíamos planteado de que era diferenciar ciudades de entornos rurales y que también tratar de comprender este sistema de datos porque es un sistema de datos que si bien a nivel de la tirónica es uno de los mejores porque sintetiza sistematiza una gran cantidad de datos prácticamente en tiempo real tenía su deficiencia que era que registraba la persona fallecida bajo el DNI es decir donde el fallecido ha registrado su lugar de residencia entonces obviamente que esta idea de subregistro y la concentración de mayor cantidad de fallecidos en ciudades era el motivo del cual también se volvió a replicar este dato de que mayor cantidad de fallecidos en ciudades es el foco de contagio pero también permitió visibilizar algo que era bastante alarmante o bastante llamativo más que todo el total de distintos reales sin fallecidos por sospechosos por COVID y era porque eran distritos que en algunos casos bastante desarticulados y distritos que no tenía una articulación tan directa y cotidiana con las ciudades entonces ahí también ayudó a generar nuevos planteamientos que vamos a presentar con los gráficos y que también evidenció que no existía una relación directa entre nivel socioeconómico con totales fallecidos creo yo que el virus lleva a un punto que ha rebasado estas ideas estamentales de niveles socioeconómicos bajos por ende mayor afectación por el virus si bien son condicionantes considero que en la situación en la situación en la que estamos habitando hoy en día en Perú en la pandemia el llegar a tener una generalidad va a depender de una mayor cantidad de datos y que esta cantidad de datos también va a depender de una correcta metodología contemplando los componentes del territorio no es algo que se hace una relación en torno a datos socioeconómicos slash totales de muertes tiene que ver mucho el concepto de la fotografía cristal al siguiente por favor entonces acá pueden ver que en la región centro y sur que son los opuestos prácticamente por un lado está la región centro en cual acá se puede ver ya la simplificación de los dos mapas por un lado este gráfico demuestra que las ciudades concentraran el 90% de los fallecidos y que en los dos mapas se vuelve a corroborar ello un lado está la de región centro que concentraba todas las ciudades del eje central panamericana Chincha Alta San Vicente Pisco Ica y toda la zona del norte Chico Huacho Huaral el contraste de la zona sur que si bien hoy en día se reporta que el sistema sanitario de Puno ha colapsado y ahí también su respuesta que es que Puno concentraba una gran cantidad de distritos rurales con un promedio de entre 1 a 10 fallecidos entonces esa gran número de distritos rurales con entre 1 a 10 fallecidos ha podido influenciar ese colapso del sistema sanitario porque al haber tanta demanda si bien no tiene una gran concentración demográfica pero está distribuido en todo su territorio tan complejo que también incluye entonces de nuevo componentes del territorio que pudieran explicar y llegar a una conclusión un poco más certera del comportamiento de la pandemia y en Cusco si bien se evidenciaba que la ciudad principal no tenía un reporte muy alarmante ni tampoco las ciudades próximas como Sikwani y Abamba sí reportaba una gran cantidad de casos ciudad alarmada porque estaba próximo a las zonas de hacia los reservas comunales y los Piasis caminaba hacia Urubamba entonces la correcta lectura de la pandemia implicaba también prevenir es decir si tú estás viendo ciudades que tienen una tasa alta y que están próximos a territorios altamente vulnerables generar cercos perivinóricos que eviten el transporte del virus entonces eso ha sido bastante claro que no se ha podido evidenciar en todo el discurso de las formas de intervenir en la mitigación de la pandemia entonces quedó un poco bastante cojo la idea de que no se haya incluido por lo menos expertos desde la geografía en el tema de la mitigación de la pandemia desde el estado peruano siguiente por favor entonces esto simplifica lo que hemos venido todo el estudio que se realizó que era por un lado el 90% de los felicitos se localizaban en las zonas urbanas por un lado el 47% de los felicitos en ciudades con alta mortalidad que era de una tasa entre 20 a 43 por tasa por 10.000 habitantes y luego entre entornos rurales se distribuía evidentemente entornos rurales entre 1 a 10 fallecidos un 17.58% y y con 11 a 79 fallecidos que ya era una tasa bastante un total fallecido bastante alarmante para entornos rurales bastante pequeños si bien la heterogeneidad de la distribución demográfica es bastante abrupta tiene entornos rurales hasta 60.000 habitantes y entornos rurales con 150 habitantes esa heterogeneidad te obliga a clasificarlos que lo van a poder ver en las siguientes diapositivas y que vuelvo a replantear la idea hasta qué punto el estar desarticulado podría evitar que la pandemia genere estragos prácticamente irremediables y luego solamente el 5.92% se encontraban eran entornos rurales infallecidos entonces ese 6% sigue siendo una pregunta bastante ambiciosa de querer responder realmente la desarticulación va a facilitar que la pandemia no llegue a esos territorios o la reactivación económica va a rebasar ello entonces por eso que en el tiene una de las tasas más alarmantes que son en alta mortalidad y la Amazonía obviamente sus principales ciudades como Puerto Maldonado Iquitos y Pucalpa lideran esa situación crítica de la pandemia y en el caso de los valles costeros y el boom urbano en la región Piura explica de por qué la macro región norte en la próxima litoral costero ha representado una de las regiones más afectadas por el COVID y que está en su en su binomio perfecto que es el proceso de urbanización ese proceso de urbanización que ha afectado a que influye a los entornos rurales que son valles costeros entonces para nosotros el COVID ha sido prácticamente una una forma de cual tengamos que ver la realidad cruda en lo cotidiano y en lo cotidiano tener que plantear soluciones al milímetro pero que las desigualdades o espaciales no han ayudado a hacer esa producción de soluciones al milímetro entonces esta distribución de macro regiones en cierta manera explica en cual por qué por ejemplo el oriente también es una región afectada porque sus ciudades presentan una alta mortalidad y es casi más del 90% en el caso del sur si bien tiene una mediana de baja mortalidad no no se podría afirmar que está extenso del impacto de la pandemia porque porque se ha visto hoy en día que el sistema sanitario ya está por colapsar entonces es porque sus entornos rurales tienen muchos distritos con por lo menos cinco fallecidos entonces eso influye en poder rebasar la oferta y en el caso de la región Lima que realmente es una situación bastante alarmante tener tantas ciudades continuas con una situación crítica me diría a pensar que hasta qué punto la reactivación económica también va a ser salva hace quien pueda entonces de nuevo acá por ejemplo he utilizado conceptos de cómo nosotros reagrupamos las regiones de sus similaridades económicas sociales también hasta cierto punto organizacionales y que muestra una homogeneidad de la distribución de los fallecidos entonces este lo dejo para las reflexiones para las preguntas y bueno siguiente Cristóbal bueno estos dos gráficos trata de simplificar este en cierta manera todos los datos presentados de manera cartográfica por un lado la distribución de la tasa de mortalidad de acuerdo a la clasificación de ciudades y por macro región y ahí constata que la región oriente centro y norte es la más afectada por tener una gran cantidad de ciudades con alta mortalidad tanto teniendo pequeñas ciudades como medianas y por otro lado el contraste que es la región sur pero que yo en mi corta experiencia no me atrevería a llegar a una conclusión de si es que realmente el sur está exento como habían dicho que porque si encuentran una zona de elevada altitud podría que el virus no sea tan mortal entonces y ello también lo logro a reafirmar con el otro gráfico que ve como esta distribución de los distritos rurales se concentran en ambos lados por un distrito con más de 11 fallecidos hasta 94 fallecidos se ve que obviamente los que tienen mayor peso demográfico van a tener mayor casos de fallecidos pero que en el caso de que tengan entre la categoría entre 1 a 10 fallecidos hay una gran cantidad de distritos que están entre muy pequeños y pequeños entonces eso incluye que un sistema sanitario colapse el simple hecho que haya un distrito que tenga un fallecido por COVID implica que realmente el virus está generando sus estrados por ello este contraste tanto del total de fallecidos versus demografía evidencia que los territorios desarticulados no están en el sexto del impacto de la pandemia por ello implica realmente generar en cierta manera un cerco por lo menos un cerco epidemiológico en zonas realmente críticas yo no sé por qué el día de hoy Lima no tiene un cerco epidemiológico y que realmente se le obliga para evitar que el virus siga expandiéndose en territorios totalmente extensos del virus siguiente Cristóbal por favor ya este si bien este acá pueden ver que Lima tiene aproximadamente un 60% de distritos muy pequeños sin fallecidos y que y que también este en el caso del sur también tiene una gran cantidad de distritos que no tienen fallecidos por COVID yo pongo un telejuicio de ello porque si bien el subregistro ha sido aceptado por el mismo presidente el tema de la ruralidad influye también o sea para poder este sistema de datos en el CINAES tiene que haber este un levantamiento de cadáver y tiene que haber un médico legista entonces esos procedimientos que están dentro enmarcados dentro del CINAES no sé hasta qué punto se están cumpliendo cabalidad y también el tema de que esta dualidad o más que dualidad esta este delegamiento de funciones que cada región tiene su dirección y cada dirección está responsable de las funciones en torno al tema sanitario implica también ser cuidadosos en el tema de que hasta qué punto los datos que ellos presentan son confiables si bien hace unos par de semanas vi que una plataforma que también presenta datos desde el tema del ordenamiento territorial evidenció que hubo un desfase notorio entre la data presentada por los buenos regionales y el sistema COVID hasta qué punto esos desfases que son reales va a influenciar en que haya territorios sin reporte de casos COVID o sin fallecidos entonces el gráfico es claro al día de hoy todavía hay distritos rurales que no tienen fallecidos pero el peso demográfico la distribución demográfica incluye en cada región y que también caracteriza a ciertas regiones la región sur propia de tener distritos rurales muy pequeños y también la región Lima entonces pero esos distintos pequeños tienen que subsistir de una economía entonces de esa forma del querer subsistir también va a facilitar que el virus llegue por favor Cristóbal lo siguiente y bueno algo que me gustaría cerrar la presentación y bueno antes de cerrar también voy a habilitar una plataforma para que podamos interactuar con los datos una plataforma geoespacial es que la geografía tiene un gran reto que es el poder plantear o más que plantear proponer soluciones hacia esta nueva normalidad y también hacia la carrera del bicentenario que es acá a menos de un año y es que la participación de la geografía debe ser clave para frenar la propagación del virus con alta vulnerabilidad si bien se han reactivado protocolos para evitar que los PIAs y las reservas comunales y las comunidades nativas sean tan afectadas considero que los conceptos de la geografía deben estar incluidos dentro de esos protocolos luego que esta pandemia ha visibilizado las igualdades socioespaciales y territoriales y por ello es imprescindible la mejor lectura y representación del análisis del territorio nacional la data es algo crucial para estos días no somos un estado hace un par de horas estuve escuchando otro webinar que hablaban que nosotros no somos un estado que es muy propio de producir datos somos un estado que es más propio de decisiones más personalizadas entonces los datos han sido también una respuesta de por qué la pandemia ha sido tan dura en nuestro país si tuviéramos datos a nivel de ciertos poblados créame que por lo menos el impacto de la pandemia puede haber sido menor luego está el tema de generar y implementar datos geospaciales si bien existe un un GVDEP ese GVDEP sigue en proceso de implementación y concretización con que los gores logran generar esos nodos que permite que la producción de datos lleguen y sean un centro de almacenamiento y difusión entonces ese proceso que es un proceso político burocrático sigue en su desarrollo orgánico pero en esta situación de la pandemia es determinante que acelere ese proceso luego es el tema de que la cartografía permite realmente representar el territorio para que puedan tener para que los tomadores de decisiones puedan tomar una mejor decisión y también las ciudadanías estén informados luego está el tema del mapeo de la zona más afectada por la pandemia para poder focalizar estos programas sociales o sea el famoso bono universal no puede ser tomado en base solamente al enajo depende de tener datos a una escala más de detalle que te permite ver por lo menos zonas que realmente están duramente afectadas porque la pandemia porque no tienen acceso al agua y sacan más en Lima en las periferias luego está la invisibilización de regiones atípicas y jóvenes en el caso del departamento Madre de Dios Madre de Dios no fue beneficiada por el tema de las tablets que iba a dar el Ministerio de Educación por ejemplo el caso de las provincias de Putumayo que tiene menos de cuatro años de creación son regiones que tienen un bajo peso demográfico y que se visibilizan en los mapas de pobreza monetaria no están en los quintiles de pobreza entonces ¿por qué? porque al ser regiones tan atípicas implica tomar datos o generar metodologías particulares para esos distritos y obviamente está el tema de la mayor participación de los profesionales de geografía considero que acá al dicentenario sé que es menos de un año y que es casi ilógico poder pensar que se van a generar todos estos programas para reducir las desigualdades especiales pero sí me gustaría muchísimo poder por lo menos ver dentro de este comando de decisiones profesionales vinculadas a las ciencias de la tierra a los geógrafos porque son los que por lo menos tienen al tienen cierta predisposición y respeto por el uso de los sistemas de información geográfica y poder por lo menos implementar esos GIS desde el concepto de la geografía porque de nada sirve tener plataformas geospaciales sin incluir conceptos básicos que permiten comprender esta complejidad del territorio entonces de esa forma me gustaría como que ya pasarles una parte de la charla porque no sé cuánto tiempo queda pero me gustaría que también sea un poco más dinámico y presentarles una plataforma que es el CartoDB que nos permite por lo menos interactuar un poco más a menos la distribución de los datos del total de fallecidos y bueno por nuestra parte aquí es la presentación y como le digo quiero mostrarles esta plataforma y que también se pueda advertir las preguntas del público porque ese es el punto que la cartografía informa y tiene una retroalimentación sin ese binomio de comunicación creo que no habría forma de validar la data territorial entonces Cristóbal creo que me puedes devolverla o puedo compartir yo la pantalla para poder presentar el sí ahorita voy a dejar de compartirlo y creo que vas a poder y bueno si ya tienen preguntas también son oportunas para que las puedan generar y bueno con este acompañamiento visual que ahorita lo voy a colocar se pueda generar la discusión muchas gracias que usted pueda generar también la sí muchas gracias Cristóbal está cortando el audio a ti y a Tariq por el tiempo de su investigación por la disposición que han tenido para exponerla y bueno agradecerte de antemano las preguntas que se han estado formulando a través de varios medios hay en total ocho o nueve me parece te vamos a hacer las preguntas ambos las preguntas traten de ser bastante sintéticos y las preguntas van a ir de dos en dos bien la primera pregunta para ambos es según su estudio cuál es el panorama que vislumbran para el Perú en los próximos meses siguiendo la dinámica de propagación del virus segunda pregunta qué tanto las autoridades están aplicando medidas tomando en cuenta el análisis geográfico y cuáles son sus resultados adelante compañeros bueno este presentado bueno este es el el mapa que un poco más dinámico que es en base a los datos totales fallecidos y podrán ver desde esta escala que es escala nacional y que las ciudades son las más afectadas que es algo que se ha llegado a concluir que son datos es un hecho fáctico pero llegar a decir cuál es el panorama de la pandemia es algo bastante complicado porque si bien se puede ver que estas zonas grises representan distritos sin fallecidos su proximidad a las grandes ciudades en cierta manera contrasta hasta qué punto la reactivación económica pueda llegar a que esto se convierta ya un distrito con fallecidos o con casos alarmantes entonces no me arriesgaría a dar un panorama pero si podría decir que que en los próximos dos meses es vital que el el presidente y su gabinete y todos los tomadores tomen en cuenta más el tema de generar cercos perimétricos y también más que cercos perimétricos el tema de generar cuarentenas en zonas realmente tan críticas como Lima el tema de la zona norteña porque no podemos estar supeditados al tema de la reactivación económica solamente podemos realmente utilizar el criterio de generalmente economías regionales conceptos geográficos que carecen dentro de los dentro de los documentos y políticas públicas del ordenamiento del territorio si tanto se habla del ordenamiento territorial hoy es momento de aplicarlos y obviamente eso también se ha evidenciado que no ha estado presente dentro de las políticas de prevención entonces ese es desde mi punto de vista igual creo que Cristóbal puedes tú generar nuevas ideas en torno a ello y a los datos producidos si de hecho en torno a una proyección a futuro de lo que va a suceder con la expansión de los casos pues claro es un poco complicado soltar afirmaciones de esa magnitud pero por lo que hemos ido analizando es la concentración de los casos se da en las zonas urbanas y la expansión se da progresivamente a través de los ejes y en las inmediaciones justamente de estas zonas urbanas como se puede ver ahorita estos mapas entonces yo esperaría que los casos se sigan dando con mayor magnitud en torno a estos entornos urbanos eso por un lado y bueno por el otro en torno a cómo está el Estado aplicando este análisis espacial para la aplicación de políticas públicas por ejemplo la verdad que yo sí considero que ha habido un no 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 tengo muy claro y sí considero que ha habido un cierto por ahí secretismo en torno a cómo se están utilizando los datos espaciales para la toma de decisiones eso por mi parte bien compañeros las siguientes preguntas serían bueno esta pregunta viene desde Chile buenas noches se saluda el gran esfuerzo y manejo del procesamiento de información y que es bastante interesante la cartografía que están haciendo la pregunta es han realizado la difusión hacia la comunidad de esta información cartográfica espacial a modo de infografías la siguiente pregunta viene por otro medio un mensaje de texto ha llegado por acá creo que los han visto a través del facebook dice según los medios de comunicación la población de mayor vulnerabilidad son las poblaciones rurales por las condiciones que tienen su falta de acceso a la salud su nivel de comprensión de la naturaleza de esta enfermedad a tal punto que no tienen ni televisor a color ¿por qué hay más porcentaje de fallecidos en las zonas urbanas? esas serían las dos preguntas que tienen que contestar ya perfecto yo puedo empezar por la primera de hecho nuestro método de difusión ha sido por redes sociales en facebook y en instagram y a modo de infografía o sea hemos utilizado quizás los mapas mismos a modo de infografía y los hemos acompañado de un texto de análisis ahora si es verdad que podría integrarse en un producto gráfico para que se ubique ya toda la información en una sola imagen pero la manera en la que hemos hecho hemos compartido los mapas como los hemos visto en la presentación acompañados de un texto de análisis ¿puedes repetir la segunda pregunta? A ver la segunda pregunta es según los medios de comunicación se dice que la población de mayor vulnerabilidad son las poblaciones rurales por las condiciones que tienen el poco acceso a la salud ¿no? Entonces ¿por qué se dice que hay más porcentaje de fallecidos en las zonas urbanas? Este sí de hecho porque el virus no solo se propaga en torno a la vulnerabilidad de las personas sino también sobre todo en temas de aglomeraciones por ejemplo en el servicio de transporte ¿no? o en los mercados que a fin de cuentas son los principales vectores para la propagación del virus ¿no? Este la concentración de la población y la y la poca adopción de las medidas de bioseguridad ¿no? el uso de la mascarilla de una buena higiene ¿no? Y yo considero personalmente que esas serían las principales razones por las cuales el virus no se ha propagado hacia de una manera tan agresiva hacia los entornos rurales donde la población se encuentra habita de manera un poco más dispersa ¿no? Quizás tú Tari quieres complementar con algo Sí, sí en efecto esta pandemia cuando llegó el 6 de marzo aproximadamente si no me equivoco se trataba de que se evitara que el virus haga mayor impacto en nuestro país hasta el punto de generar medidas bastante restrictivas una de las más duras en toda Latinoamérica pero que fueron totalmente rebasadas porque las ciudades el proceso de ocupación o más que el proceso de ocupación el proceso de organización en su territorio ha sido tan pero tan dinámico en los últimos años que las urbes han concentrado la mayor cantidad de población en el territorio y que por ejemplo en Lima concentra el 30% de la población o sea casi 10 millones de habitantes hace que uno se pregunte realmente las ciudades no van a ser tan afectadas con un virus que solamente se lo haga uno contagiar cuando tenga un contacto sin protección con alguien que haya tenido una enfermedad o sea esa invisibilidad en las zonas urbanas era algo casi explícito y que por eso que cuando se habilitaron el tema de que la gente vaya a cobrar el bono y que realmente la población no tenga cuentas bancarias y que los bancos fuesen los nodos de contacto y que los mercados también sean los nodos de contagio porque no habían protocolos está explicado por la total de población que concentra en las ciudades y que es totalmente opuesto a las zonas rurales si bien acá en el mapa pueden ver que las ciudades están en una situación crítica ya hay zonas rurales que en una situación se podría decir que están ajenos al virus pero porque no había una accesibilidad una movilidad frecuente con las urbes pero que simplemente que llegue al mismo estado con la ayuda facilita que el virus llegara a esas zonas entonces yo no creo que las zonas rurales estén ajenas al impacto pero sí creo que la dureza del virus es diferenciada la dureza del virus es más en ciudades porque la complejidad tanto de nuestro territorio son simplificadas en las ciudades y que concentran toda la población en esos puntos pero esa concentración de personas en ciudades también obliga a pensar esa mistura de culturas esa mistura de realidades socioeconómicas esa mistura de necesidades que se concentran en un solo punto que es una ciudad y que Lima por ejemplo representa el más del 50% de felicidios entonces uno no puede realmente contener un virus ante una realidad tan compleja entonces no estamos en Alemania no estamos en países del primer mundo en el cual todo ya está en cierta manera protocolado y protocolado bajo ciertos puntos en los cuales la población lo acata uno no puede acatar reglas y es que las reglas son rebasadas por una necesidad una necesidad económica la gente tiene que comer algo entonces a ese punto es la respuesta en cuál por qué las zonas rurales no son tan afectadas la zona rural por lo menos tiene una conexión directa con el abastecimiento de alimentos desde lo local las ciudades no las ciudades son personas que dependen de lo rural y que sean abastecidas entonces esa complejidad de dinámicas económicas sociales no fueron contempladas dentro de los protocolos y que obviamente que no fueron tampoco pensadas desde una mirada en cual pensamos que el virus iba a estar solamente o que iba a desaparecer solamente a acatar una cuarentena entonces creo que ello explica un poco de por qué estamos como estamos el segundo país o más y bueno y también el tema de la accesibilidad muchas veces los centros poblados se encuentran aislados por las mismas barreras geográficas porque se encuentran quizás muy metidos en los Andes por lo cual tienes que atravesar una trocha quizás de varias horas para llegar a los mismos estos elementos territoriales también han jugado un rol y un papel en impedir el avance del virus hacia las zonas rurales no en la costa donde todo se encuentra muy integrado por ejemplo pero sí en la sierra y bueno y en la selva el caso es un poco distinto porque de hecho que la accesibilidad es un poco más sencilla por el tema de los ríos pero pero igual este hay ese factor de que tan tan fácil es que un centro poblado rural se interrelacione con la ciudad que es el foco de contagio eso es uno yo opino que es uno también de los principales factores por los cuales el virus no ha avanzado tanto muchas gracias las siguientes preguntas serían estas ¿cómo acceden a los datos de contagiados y fallecidos por COVID? y segundo la actualización de la cartografía es día a día y de qué forma la hacen llegar a la comunidad es decir ¿hay alguna difusión a nivel local? este sí de hecho los datos los sacamos del portal de datos abiertos de Mince si no me equivoco si buscas datos abiertos Perú en Google vas a encontrar las bases de datos las bases de datos que se actualizan si no me equivoco interdiariamente por el número de casos y el número de fallecidos ahí están también presentes los datos del SINADEF eso eso por un lado y el tema de la actualización de la data sí es es este es complicado no hacemos una actualización diaria de la data porque la data tiene que limpiarse tiene que pulirse y hay un trabajo previo este que demora tiempo ¿no? demora tiempo demora esfuerzo y y de hecho que tener como que sería ideal de hecho tener una plataforma como la que estamos conociendo ahorita o la de John hoppings con los datos a niveles y tal siendo actualizados diariamente pero pero de hecho que la realidad es que es una tarea bastante complicada ¿no? sobre todo por el tema del procesamiento previo de la data para poder este poder representarla gráficamente ¿no? y de manera georeferenciada sí de hecho yo también quería complementar algo más si bien tengo que reconocer que el estado ha modernizado bastante bien la liberación de los datos tanto desde su forma básica que son datos en formato Excel en PCB y también están haciendo su esfuerzo para generar datos en formato geoespacial también tengo que generar una crítica que también a veces es constructiva que es no es admisible que publiques datos que tengan muchos errores en la en la forma de sistematizar es decir si bien uno sistematiza datos bajo una ficha registro esa ficha registro obviamente va a tener errores por el simple hecho de ser levantadas en campo pero debería haber un proceso de limpieza de datos antes de ser publicados y eso también debería tener un proceso de homologación de datos se sabe que existen 1874 distritos y esos 1874 distritos tienen un objeo por lo menos deberían tener un criterio de mantener el objeo y también el mantener una diferenciación entre entornos urbanos y rurales o sea tener por lo menos una estructura que sea homologable para que se pueda hacer una correcta correcto uso entonces el SINAEF sí ha sido una de las fuentes que ha permitido tener mejores datos en torno a fallecidos pero fue yendo también mejorándose en el tiempo y por lo menos por ejemplo al inicio de la pandemia no se tenían las causas de fallecidos de muerte luego después de creo que tres meses se diseñó añadir las causas de muerte entonces la verdad es que ese punto ha sido bastante crítico el tener que una necesidad como esta que es tener datos el Estado tenga que también crear datos de la mejor manera datos confiables y creo que eso también es una crítica que es necesario que lo tengan en cuenta hacia adelante porque si no seguimos en lo mismo que no se tienen datos confiables muy bien la otra pregunta que les mencioné era si es que había una difusión a escala local no o sea nosotros lo máximo que íbamos a hacer fue a nivel de centros poblados si bien es una escala local no se tenían datos del del COVID a centros poblados o sea lo máximo que se puede tener es a nivel distrital se ha liberado a nivel de manzanas pero no sé si se puede utilizar o no por el tema de éticos también la cardofía tiene sus protocolos éticos entonces este el tema de la data es algo que ha sido bastante determinante sobre todo para las personas que utilizan los datos para el tema de investigación entonces se dio la pandemia y la gente quería también comprender qué ocurría pero no habían datos entonces no se podía hacer ese tipo de análisis a una escala local que es lo que permite tener un mejor detalle del comportamiento de la pandemia muy bien acá llegan dos preguntas más dicen ¿por qué existe ese desfase entre gobiernos regionales y otras instituciones? la siguiente pregunta es ¿cuál es la limitante a su criterio para tener una cartografía más exacta en sus especial espacializaciones a nivel nacional? yo respondo la primera y tú que esto a la segunda porque la primera realmente es un tema político o sea el Perú inició su proceso de descentralización en los 2000 y a partir de ese proceso se permitió que los gobiernos regionales puedan tomar sus decisiones en su propia región pero eso también le permitió un proceso de adecuación y tener personal capacitado me acuerdo que a tres meses de la pandemia tuve un amigo de madre de Dios que me escribió para ayudarle en comprender los datos que le habían obtenido del gobierno regional y me decía que el error yacía en la capacidad humana en la capacidad de las personas en sí sino en no poder tener profesionales con un nivel necesario para poder generar datos confiables el tener que utilizar métodos bastante rudimentales el tener que sistematizar a mano en cierta manera influye los errores humanos entonces tienes por un lado no tienes profesionales capacitados y por otro lado no tienes plataformas tecnológicas que te permiten reducir los errores humanos o sea las personas son comunes de cometer errores porque están viendo tantos datos uno puede ver miles de datos y se le puede equivocar un 1 un 0 pero existen plataformas tecnológicas para reducir ese error humano entonces estos dos factores son determinantes en los gobiernos regionales y que por eso se ven las declaraciones de prensa a veces gobernadores regionales que dicen cosas ilógicas entonces o que influyan a tomar medicamentos que no tienen del visto bueno del minsa entonces tiene tres factores que juegan un rol determinante que hasta que puede ser prácticamente letal para una población entonces pero los dos primeros que mencioné que es profesionales capacitados y factor tecnológico son las respuestas de por qué hay ese desfase de fases tanto de datos y de días Cristóbal creo que la segunda si puedes tú mencionarlas me la puedes repetir disculpa es un poco la segunda pregunta es cuál es la limitante a su criterio para tener una cartografía más exacta en sus espacializaciones a nivel nacional este bueno de hecho que la limitante principal es la la escala de la data ¿no? porque por lo general se accede a la data a un nivel de de distrito como ya ya mencioné y lo ideal sería a un nivel de al menos de centro poblado para las zonas rurales y en el caso de las ciudades para a un nivel de manzanas ¿no? y y bueno y también muchas veces que la data de por sí no no existe ¿no? nadie nunca la ha trabajado y ya estaría un poco el investigador ir a levantarla en campo pero este para estudios de caso muy a una escala realmente fina ¿no? entonces sí o sea principalmente la escala de los datos que existen que muchas veces se dan a un nivel distrital y por otro lado este que no se han trabajado muchas veces temas que otros países ya tienen ya tienen levantados desde perspectivas de quizás salud pública ¿no? este como como incidencia de ciertas patologías o médicas en a niveles distritales ¿no? en porcentajes de población por ejemplo este con asma o con cáncer o con diabetes etc ¿no? que que están que son datos que muchas veces se encuentran de libre acceso en otros países pero acá como que son de muy riesgo o quizás existen y no son liberados por las mismas instituciones o de por sí no están presentes muy bien acá hay unas preguntas más bastante interesantes la primera pregunta es ¿qué variable geográfica tiene mayor incidencia en la propagación del COVID-19 en el territorio desde su experiencia en la elaboración de la cartografía la segunda pregunta es si la naturaleza de los datos sobre contagios y fallecidos por el COVID-19 son tan cambiantes ¿qué tan válido es seguir haciendo mapas de carácter estáticos? Bueno yo puedo responder la segunda de hecho es una crítica que ya nos han hecho y es real de hecho que los datos son muy dinámicos pero justamente también por el hecho de cómo se presenta la data es muy complicado trabajarla y actualizarla de manera automatizada como sería requerido para un mapa no estático sino quizás online como el que hemos presentado pero sí el procesamiento de la data es todo un trabajo tendrías que tener un equipo trabajando diariamente en ese tema entonces por ahí ese es uno de los problemas pero sí creemos que la cartografía estática sí tiene mucho valor porque te permite un análisis de una realidad de un momento en el tiempo y en el espacio entonces de hecho que la tecnología avanza y sí la geografía y la cartografía tiene que moverse hacia modelos menos rígidos de presentar su información pero para un análisis descriptivo de la realidad sí consideramos que la cartografía y no sólo en ese sentido sino también por un tema de difusión muchas veces en redes sociales por ejemplo en facebook o en instagram el tema de tener un servidor y cartografía rígida es como que tienes que ir un paso más adelante y tomarte el tiempo de quizás interoperar las capas entre otras cosas si requiere un poco más de trabajo por parte del usuario que la cartografía rígida que ya es un producto que se lo ha significado que ya presenta la información para un análisis directo entonces como que por ese lado si creemos que la cartografía rígida como la representamos todavía tiene un valor y si es útil para el análisis de una realidad como la pandemia bien compañeros de hecho lo que Cristora ha mencionado si continúa no me faltaba la última pregunta y que creo que la variable determinante en este caso de COVID es la variable de distancia poder calcular a distancia que se encuentre un centro poblado o un establecimiento de salud y contemplando en su dinamismo del tiempo para desplazarse a ese establecimiento de salud esas dos son determinantes y obviamente no se puede procesar de manera homogénea todos los datos porque cada entorno de la macroeología tiene una realidad demográfica súper diferenciada por ejemplo en Loreto no se encuentra una gran concentración de adultos mayores entonces no puedes correr una metodología tomando en cuenta un criterio homogéneo y que siempre plantear tus preguntas investigaciones en cómo se comporta o distribuir la realidad en ese territorio y creo que eso es muy importante para generar los modelos de GIS y que nos dimos cuenta cuando estamos haciendo el mapa para Loreto o sea el ver que tu promedio de totales entre folados que no tengan acceso a internet esté entre 80 a 90 hogares sin internet es que te está diciendo que es algo normal en esa región entonces no puedes tomar como algo diferente o o o atípico es una realidad entonces aunque nos lo cueste creer así es la realidad y esos datos hay que tratar de verlos cómo interpretarlos porque esa realidad está marcando la pauta en la data entonces ya comentario ya de cierre y un poco para amenar un poco la realidad es que prácticamente los datos es algo sagrado sacramentado o sea tener datos que realmente te permite comprender un mapa es porque había un proceso de limpieza un proceso de la adecuación a la realidad que uno lo ve en algo dinámico si lo dinámico es lo que marca la pauta hoy en día porque el usuario puede interactuar puede hacer click el mapa estático para mí siempre va a ser lo que va a marcar la pauta por encima de lo dinámico porque hay un proceso de creación de una leyenda y crear una leyenda implica un proceso de discusión interna que implica llegar a decir que esto se va a entender por sí solo y que por eso la cartografía ha evolucionado tanto que todavía se toma como referencia la cartografía histórica para poder comprender el territorio entonces si bien lo dinámico marca hoy en día la pauta porque la tecnología ha acelerado a tal punto nunca va a poder ser condicionado a la cartografía estática nunca porque este proceso de construcción de leyenda creo que es el punto de quiebre para cualquier geógrafo o cartógrafo darse ese tiempo para saber que el receptor va a poder comprenderlo ha implicado mucho tiempo y ese tiempo creo que lo dinámico a veces se pierde porque suponemos que el usuario va a poder interactuar entonces eso y muchas gracias también por escucharnos y espero que nos puedan seguir en las redes sociales para que sigan viendo más producción cartográfica desde el equipo porque esa es la finalidad informarles la cartografía y muchas gracias compañeros muchas gracias bueno a modo de comentario ya desde acá de del colegio de geógrafos y geógrafas de Valparaíso una compañera nos hace hace a modo de comentario creo que complementa lo que ustedes han dicho dice a modo de comentario de lo que sucede acá en Chile y como es nuestro acceso y como es nuestro acceso a los datos COVID el acceso a la información es compleja acá en Chile para la construcción de mapas que se realiza día a día por COVID el colegio de geógrafos tiene que escuchar por Facebook la transmisión que realiza el Ministerio de Salud y anotar a lápiz ese reporte y de ahí ir construyendo la base de datos no existe acá un canal en donde se entregue información en formato tabla Excel para poder ir trabajando de manera más fácil entonces con esto creo que nos ayuda a deducir la realidad en la que estamos en la actualidad acá en el Perú no es solamente exclusivamente de Perú sino que es un problema de región es un problema latinoamericano me parece hay un gran descuido hay un gran alejamiento de las autoridades con la comunidad científica y como se dijo en una reunión me parece que fue en la mañana que hay intentos de muchos compañeros de la comunidad geográfica peruana que hacen tienen intentos hay iniciativas de hacer aportes de conocimiento pero lamentablemente nosotros no tenemos la capacidad de las decisiones políticas y es bastante complicado es una a veces parece una camisa de fuerza yo he pasado lo mismo y es también motivo para el análisis bien también se están quedando algunas preguntas que son muy interesantes que se las vamos a pasar por interno espero que bueno este tema da para más es un tema que no se agota nuevamente reiterar el agradecimiento a Cristóbal y a Tariz por su tiempo que han dado el día de hoy esperamos que sigan participando si no es como ponentes por lo menos como participantes para que suministren preguntas para que intercambiemos ¿no? este información por otro lado también agradecer la participación de Ingrid y Raúl ¿no? compañeros del Colegio de Geógrafos y Geógrafas de Valparaíso que ya en esta etapa el Colegio de Geógrafos del Perú está entablando vínculos estamos tratando de articular intercambio de experiencias de conocimientos que nos alimente como profesionales ¿no? y en ese intercambio de experiencias vamos a encontrar un panorama más nítido un horizonte más claro de lo que nosotros podemos hacer bien entonces hasta aquí sería mi participación y le estaría cediendo la palabra al compañero John James muchas gracias y buenas noches muchas gracias muchas gracias Juan Juan muchísimas gracias muchísimas gracias también a Cristóbal y a Tarik a toda la la sala por su atención y por sus preguntas en efecto he notado que hay algunas otras preguntas bastante interesantes también muchas de ellas han sido deslizadas digamos a respuestas en el transcurso de este intercambio de ideas y estoy totalmente convencido y de acuerdo de que esto es un tema bastante amplio rico que obviamente van a tener este enfoque zaristas dependiendo de cómo cómo se mire imagínense ustedes a un funcionario del Ministerio de Salud escuchar una presentación como esta va a tener un punto de vista digamos desde la mirada oficial un tanto distinta de repente pero para nadie es una sorpresa que que si bien es cierto en lo que señala Ingrid puede ser un poco más complejo definitivamente más complejo estar con el lápiz y el papel para apuntar cifra por cifra que que reporta el Ministerio de Salud en nuestro caso si bien es cierto podemos contar con información oficial no necesariamente esta información oficial termina siendo necesariamente la real hay muchísimas direcciones regionales de salud que pertenecen a un nivel de gobierno subnacional que reportan cifras distintas a las que se reporta en el nivel del gobierno nacional entonces también hay digamos conjunto de complicaciones válidas por cierto válidas porque esta coyuntura tampoco digamos facilita un poco el trabajo y la población peruana tampoco facilita tanto el trabajo hay expresiones de distinto tipo que es es difícil también digamos mantener un mapa activo Perú en tus manos es uno de sus aplicativos del gobierno que de algún modo reporta digamos de manera diaria el número de digamos de contagiados aquellas personas que se encuentran en cuidados intensivos o aquellos que simplemente han perdido la vida pero deja digamos todavía un largo trecho por por recorrer un camino bastante amplio que puede ser muy bien complementado por los geógrafos y creo que el trabajo de Cristóbal y Tarik se encaminan por ese lado y obviamente también por un análisis bastante más amplio agradezco a todos por su atención los invito nuevamente a seguir acompañándonos en los eventos que organizamos como Colegio de Geógrafos del Perú todas las videoconferencias están en el canal de YouTube del Colegio de Geógrafos pueden visitarlo cuando gusten de todos modos síganos también por las redes sociales del Colegio de Geógrafos en las cuales se publican todas las actividades que organizamos como institución y también aprovecho por supuesto para invitar a ser partícipes de las actividades que organiza el Colegio de Geógrafos de Valparaíso con las cuales muy bien Juan lo ha mencionado estamos iniciando digamos relaciones más activas y me parece bastante positivo fructífero y desde allá los invitamos a también ser partícipes de eventos futuros que organizemos como Colegio de Geógrafos del Perú digamos en torno a conversatorios internacionales del mismo modo también invito a seguir la página y las actividades que realiza el Colegio de Geógrafos de Bolivia hemos también realizado actividades con ellos y estoy seguro que en ese futuro conversatorio internacional también vamos a contar con su participación y mañana ellos bueno la Universidad Mayor de San Andrés mediante el Instituto de Investigaciones Geográficas está realizando un conversatorio internacional sobre geografía y educación en contexto del COVID-19 y desde allá los invito también a acompañarlos en esta actividad bueno muchísimas gracias solamente reiterarles que hasta el 30 de septiembre tienen el plazo para presentar sus artículos para el boletín del Colegio de Geógrafos del Perú así que están cordialmente invitados a participar también de ese espacio muchísimas gracias muy buenas noches y descanse cuídense siempre muchas gracias John igualmente muchas gracias John sí queríamos también despedirnos nosotros y invitarlos a que nos sigan en redes sociales como espacio de análisis de hecho que todo este trabajo todo lo que hemos presentado no ha sido solo trabajo de nosotros sino como lo mencioné al comienzo de dos compañeros más por lo cual no queremos tampoco robarnos todo el crédito entonces nada muchas gracias por escucharnos muchas gracias por sus preguntas también y y nada este ha sido un gusto realmente presentarles en este medio y muchas gracias al colegio de geógrafos también por permitirlo eso sería todo por nuestra parte gracias muchísimas gracias muchas gracias cuídense gracias gracias Gracias.